En un nuevo cumpleaños de nuestra patria, el país se ha visto afectado por una pandemia mundial llamada COVID-19, la cual nos ha obligado a cambiar todas aquellas costumbres y celebraciones. Este 18 de septiembre no será lo mismo de antes, pero estamos optimistas y creemos en la empatía y responsabilidad que tendremos cada uno de nosotros para salir de esto. Ya tendremos tiempo de volver a disfrutar todos juntos, de volver a abrazarnos y reunirnos con todos nuestros familiares sin excepción alguna. Pronto podremos volver a disfrutar de las diferentes iniciativas municipales con nuestra comunidad y hoy queremos recordarte algunos momentos de fiestas patrias vividas en Cerrillos. Emotivos Tedeum de nuestras iglesias católica y evangélica en la comuna que se realizaron para agradecer por la vida y la salud. Así lo disfrutamos en el Tedeum evangélico Servicio de Acción de Gracias, el que se realizó en el Centro Cristiano Asamblea de Dios, donde participaron autoridades religiosas, uniformadas, concejales y vecinos, junto al alcalde Arturo Aguirre Gacitúa, quien agradeció la instancia de reunión y fraternidad, pidiendo la oración por los más necesitados y desamparados, además de una especial oración por nuestro planeta. El Tedeum ecuménico Acción de Gracias por Chile en la Capilla Jesús Agua Viva de los Errazuris fue una instancia de reflexión y recogimiento entre las fuerzas vivas de la comuna, donde se hizo el llamado a caminar hacia un Cerrillos más unido, lleno de amor y de fe. Añoramos poder disfrutar de un nuevo desfile cívico-militar para ver a toda nuestra comunidad cerrillana, el cual tiene lugar en la explanada del Parque Bicentenario, donde este 2019 participaron más de 5.000 vecinos y vecinas, donde pudimos presenciar cómo nuestra máxima autoridad comunal, junto al comandante José Loredo, autorizó el inicio de este hermoso desfile que ya es una tradición en nuestra comuna. Recordamos también la participación del Club de Guasos Gil de Telier, quienes estuvieron a cargo del inicio de este desfile con el brindis de honor y el clásico ofrecimiento de Chichencacho. Luego presenciamos la participación de las Fuerzas Armadas y de Orden, que dieron paso al desfile de las organizaciones funcionales y territoriales de la zona, escuelas y la presentación de nuevas organizaciones conformadas en Cerrillos. Como no mencionar en este resumen 2019, los Piedecueca de nuestras personas mayores en la Fonda Pasamos Agosto, instancia de celebración que se efectuó en el gimnasio municipal y que nos enseña la importancia de acompañar y dar un espacio y lugar a quienes con su experiencia y sabiduría nos ayudan diariamente a realizar una mejor gestión para nuestra comuna. Con sus trajes típicos y Piedecueca, recordamos la alegría de los tantos clubes de adulto mayor que llegan en esta instancia para compartir y gozar de esta bella jornada. Nuestras escuelas municipales, jardines infantiles y salas cunas también hacían lo suyo cada año, preparándose junto a sus directores, directoras, docentes y asistentes de la educación con hermosas vestimentas que nos deleitaron con sus coreografías y bailes a la bandera. En estas fiestas patrias, la municipalidad, encabezada por su alcalde Arturo Aguirre Gacitúa, reitera el llamado al autocuidado, disfrutar en familia y en sus casas con responsabilidad, respetando las medidas sanitarias para evitar el contagio. Cuídate y cuida a tu familia. Felices fiestas. Cerrillos por ti.